Reconozco que yo fui el primero en dudar de esta idea del Spiderman adolescente. En la primera versión de cine teníamos a un treintañero que trabajaba en un periódico, en la siguiente versión iba a la universidad y ahora va al instituto, me parecía ridículo. Pero después de ver el resultado, tengo que reconocer que voy a comerme mis propias palabras. ¿Qué es Spider-Man Homecoming? En este caso nos encontramos con un Peter Parker adolescente, como decíamos, que justo está empezando a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spiderman. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa donde vive con su tía, interpretada por Marisa Tomei. Bajo la atenta mirada de su mentor, Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano, interpretado por Michael Keaton, y con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado. La película ha sido dirigida por John Watts, un director poco conocido, que hasta la fecha solo había dirigido dos películas, no demasiado conocidas tampoco, y que además estaban un poco alejadas del género que en este caso le ocupa. Sin embargo, ya sabemos que la originalidad de las películas de Marvel, sea mayor o menor, nunca viene de la personalidad del director, ya que están muy controladas por el estudio, y en todo caso son decisiones hechas en despachos, lo cual no me parece mal visto los resultados, aunque creo que a la larga les puede llegar a pasar factura. Lo original en este caso es que la película funciona muy bien, llevando hasta las últimas consecuencias su idea, que es tener a un Spider-Man adolescente. La película está narrada desde el punto de vista adolescente, utilizando en algunos casos incluso grabaciones que el propio Spider-Man hace con el móvil, lo cual me parece muy fresco y muy divertido. Además vemos como el protagonista tiene los típicos problemas que cualquier adolescente tiene en esta edad, por ejemplo, que le gusta a una chica pero que no le hace caso, que le hacen un poco de bullying en el instituto, y que tiene que compaginar sus estudios como su ardua tarea como superhéroe, lo cual no le resulta nada fácil. La mezcla entre estas tramas del mundo adolescente, digamos, con otras más propias del típico universo de Spider-Man, funciona muy bien, sobre todo gracias a que el actor protagonista, Tom Holland, tiene un gran carisma y solo con eso consigue sostener la película él solito. Además creo que es muy inteligente haber cogido el espíritu de las películas de John Hughes, director de, entre otros títulos, 16 velas, La mujer explosiva, Todo en un día, o El club de los cinco, donde veíamos este universo adolescente, los bailes de graduación, y los coqueteos en los pasillos de los institutos, etcétera, etcétera. Esto es lo que creo que en definitiva consigue hacer a este nuevo Spider-Man una película original, más fresca y con un ritmo diferente a lo que habíamos visto últimamente. Sin embargo, esta división entre el mundo adolescente y el mundo Spider-Man hace que haya que contar demasiadas cosas a la vez, además de la relación del joven con Tony Stark, con el que tiene varios conflictos más o menos de clase y más o menos generacionales, por lo que creo que algunas tramas de la parte adolescente se desarrollan demasiado deprisa o están contadas de una manera demasiado pobre porque no tienen tiempo de contarnos detalladamente el desarrollo de la relación entre varios personajes. Sin embargo, creo que hay un momento brillante, un giro del guión en el que se unen las dos tramas, la del mundo adolescente y la del mundo Spider-Man, y que me parece brillante. A partir de ahí la película avanza sin problemas y me parece lo mejor y lo más destacable de todo el film. También hay varias escenas de acción bastante memorables que son emocionantes y que están muy bien rodadas, en concreto tres que creo que se quedan bastante en la memoria, aunque una de ellas me recuerda un poco a una escena con algunas similitudes que teníamos en Superman 2, que es curioso porque se trata de un superhéroe, digamos, de la competencia. Y también comentar que la última escena me parece muy emocionante, pero quizás un poco, un poco exagerada, teniendo en cuenta que se trata de Spider-Man y no de Thor, Superman o el Capitán América. Y por último destacar la participación de la ganadora de un Oscar, Marisa Tomei, en este caso interpretando a una tía May muy sorprendente, en el sentido de que nunca habíamos visto que la tía de Spider-Man pudiese estar buena, y también a un Michael Keaton muy convincente que una vez vuelve a ponerse traje de superhéroe, bueno, en este caso de supervillano, después de haberlo hecho en Batman y en la Birdman de Iñárritu. En definitiva, una película muy simpática, muy disfrutable, que creo que para ser una película de superhéroes puede atraer un público un poco más amplio a lo que está acostumbrada a las películas de Marvel. Quiero decir que si no os han gustado los Vengadores o películas de este estilo, quizás sí que os guste esta porque tiene un tono más ligero, más de comedia, que os puede atraer un poco más. Y por último simplemente mencionar que aunque se trata de una muy buena película de Spider-Man, teniendo en cuenta de dónde veníamos y cómo han jugado sus cartas, para mí las películas canon de Spider-Man, la primera y la segunda de Sam Raimi, siguen siendo las mejores en el sentido de que son las que estarán en nuestro imaginario. Y esta me parece que funciona muy bien como una variación, pero yo no dejo de pensar en las dos primeras que me parecieron muy buenas para ser la primera vez que veíamos a Spider-Man en pantalla. Por todo esto voy a darle a esta película un 7. Y ahora os toca a vosotros. Podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube diciéndome cuál es vuestra película favorita de Spider-Man o podéis escribirme en mis redes sociales dándome vuestra opinión. No olvidéis darle un like al vídeo si os ha gustado o podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y eso es todo por hoy, nada más. Solamente recordaros que soy Iván Efemula y nos vemos en los cines. ¡Suscríbete al canal!